Este año se instalará una cuarta caseta de monitoreo de calidad de aire en el rastro municipal, como una forma de sectorizar la ciudad y desplegar las medidas preventivas para mejorar la calidad de vida. Con ello se tendrá una en el Tecnológico de Celaya, otra en la Colonia San Juanico y una en la Comandancia de Seguridad Pública de la Zona Centro, explicó Gastón Peña Maldonado, director de Medio Ambiente en Celaya. Ya estamos a punto de subirla al sistema estatal, ya estamos en las bases terminales, ya está casi lista y yo creo que pronto ya el gobierno del estado ya subirá a su sistema en la caseta que se encuentra al sur de la ciudad y que está en el rastro municipal. El ejemplo es San Juanico, es muy focalizada, pero se puede poner más casetas. Yo creo, había una persona, el ingeniero Carlos Álvarez, que decía que cuando menos 10 casetas, entre más tengamos cuantificado lo que pasa en cada zona, es mejor para todos. Ahora tenemos 3, pronto 4, pero son independientes El director de Medio Ambiente, Peña Maldonado, explicó que aunado a la nueva caseta de monitoreo, varias dependencias de la Administración Municipal participarán para reducir las partículas TM10, como adecuar las rutas del transporte público, tiempos de ejecución de obra pública, fiscalización con la instalación de tianguis para evitar la propagación de polvos y contaminantes. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas